Amigos bucaneros y bucaneras, atrévanse a vivir la experiencia Windland Garden, el mejor hotel del centro de Cancún, una ideal forma de pasar la experiencia laboral y de descanso, y tú, ¿te atreves? Bienvenida a los de Windland Garden, es un placer tarde, la bienvenida, mi nombre es el Capitán Garden y él es Spago, pase adelante, mi amigo Dani, le tomará sus datos con mucha amabilidad y con todos los puestos ponentes aquí, bienvenida. Y bienvenidos todos ustedes, estamos ubicados en la avenida Tulum número 220, en la mejor zona centro de Cancún, a tan solo 20 minutos del aeropuerto y a 5 minutos de la central de autobuses. Vamos a dar un recorrido por todas las instalaciones, acompáñenme. Nuestros huéspedes tienen muchos beneficios, uno de ellos es poder rentar su auto a un bajo costo con un buen descuento. Y si están pensando en ir a la playa y estamos en el centro, no se preocupen porque tenemos un convenio con uno de los mejores clubes de playa de todo Cancún. Contamos también con un centro de negocios con todas las necesidades para laborar correctamente en un negocio. Bienvenidos a mi lugar favorito porque está lleno de alcohol, el bar Cuacamole. Será justo a atender, les puede pedir cualquier bebida a su gusto. Este restaurante está abierto de 5 de la tarde a 10 de la noche. Bienvenidos bocaneros al restaurante Guacamole. Este restaurante está abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Desayunos, comidas y cenas. Su capacidad es de 120 personas, pero ahora con las medidas de higiene está únicamente abierto para capacidades de 70 personas. Es ideal para sus eventos y sus reuniones. Contamos con 136 habitaciones totalmente equipadas. De este lado tenemos un baño amplio, concentradora y todo lo necesario para una buena higiene. De este lado tenemos la plancha útil para aquellas prendas que necesitamos desarrollar. El espejo muy amplio, la cama, la cama. Que ahí el Capitán Esparrago está calando muy bien con memory foam. Para ustedes su deleite. Ah, la pantalla Smart TV. Un pequeño holma de microondas para calentar todas sus comidas. Y todo es necesario para protegocios. Los cristales son antirruido. Vengan, no lo piensen más. Si están buscando salones para sus eventos tenemos tres opciones. El salón sol con capacidad de 40 personas. El salón mar con capacidad de 20 personas. Ahora con la nueva normalidad tenemos todas las medidas de higiene al pie de la letra. Y ahora contamos únicamente con el 50% de capacidad. Pero si su evento es más grande tenemos el salón más amplio de todo el centro de Calcún. Vengan, les presentaré el salón a recife. Bienvenidos de nuevo, bucaneros y bucaneras. Estamos en mi área favorita del hotel. Aquí tenemos el área de la alberca. El chamoteadero, la alberca familiar y allá al mundo, el yacruz. Esta área también puede presentarse para eventos familiares como los que vemos aquí. ¡Nos esperamos!